Jewish Rune, Pancake Run, Niddle Run. Let's go! Vale, nivel 114 en Jewish Rune, nivel 876 en Pancake Run, ya llevamos unos cuantos, y nivel 345 en Niddle Run. Vale, llegamos en Pancake Run. De platanito, y para adentro, llegamos en Jewish Rune, nivel 1. Como siempre chicos, no os olvidéis de suscribiros y apoyar este contenido con vuestro like. También dejar abajo en comentarios que juegos os gustaría que subiera más. Vale, llegamos otra vez en Pancake Run, cartoncito de leche, en Jewish Rune, y Niddle Run llevamos muy alto los videos. No, esta vez no llegamos en Pancake Run. Tabona,oooo. Hay que charlatan. studies. Las hancha. Y cenza. Y hay que comparte horse de abrazo rindos. Y. Y. Tres. ¡Tres. Y. 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 .. Y. Yval如. Vamos con el cimito en Jewish Room, a ver hasta donde llegamos, 3,8 no está mal, qué pedazo de torre llevamos en Banking Run, llegamos, llegamos, ¿cuánto de sobra? Hacemos las fresitas y para adentro. Y Pancake nos hemos quedado a puntito chicos. Venga, con el patito, vamos en Pancake, bebida energética en Jewish, y en Needle parecen que vamos a llegar hasta el final, llegamos al x7, sí señor, hasta el final, genial. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, cimito de tomate en Jewish! ¡Punky one! ¡Llevamos platanito y uvas! ¡Y ahora cerecitas! ¡Y llegamos en middle! ¡Gracias! 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 Venga, calabacita en Jewish Room. En Pancake llevamos uno muy alto de cerezas, en Needle a ver si llegamos al x7, en Pancake nos hemos quedado, en Needle también nos hemos quedado sin llegar hasta el final, en Jewish, 3 con 3, no está mal. Tengo ahora half boncitos en Jewish. Parece que llevamos un Pancake muy alto, creo que parece que hasta hoy llegaremos. Y a ver, Needle, ¿cómo llegamos al final? Claro, nos hemos quedado junto al Pancake. Nada, una frutita más hubiera metido. Needle parece que llevamos muy alto. Venga, que llegamos al x7. No, no quiero hacer x6. Ojo del Pancake. Nada, casi otra vez. Al límite, nos estamos quedando al límite siempre, chicos. ¡Gracias! Oh, no quiero hacer xs4. Que quale. Te puedes hacer x6. No, no quiero hacer x6. ¡Muchas! Venga, que parece que llevamos un punky, que esta vez sí. Perfecto, cogemos platanito. Muy bien, por 6 en middle. Y this. Vale, porque estamos a puntito de llegar. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. No olvidéis suscribiros, apoyar este contenido con vuestro like y dejar un comentario pidiendo qué juego queréis que suba. Bye, bye.